de bravo.com Hey yo girl, cuídame cuando salgo a la street, no me dejes, ay Amame cuando venga de allí Hey yo girl, cuídame cuando salgo a la street, no me dejes, ay Amame cuando venga de allí No tengo más que lo que saco del bolsillo Lo demás está en los huevos, solo queda pa' recuperar mi invertido Nada divertido, al menos déjame joder esos que juegan con lo mío Nada pa' presumir, ni el orgullo de mi vieja Porque lo dice en sus ojos cuando llevo zapas nuevas Hey, lo hemos tenido difícil cuando quisieron llevarnos Y jodieron a mi hermano Richie, he tenido pussies I don't wanna be loli, estoy down Solo llaman pa' lo que llaman al móvil Yo quiero verla con mi kami Dormir entre sus tetas cuando llego reventao' de party Salgo sin kami, el barrio me quema Flipao' como Radioen, haz lo que te vas Se china la vieja, no fumo esa mierda La pasta no la gasto en ropa y se come la cabeza Hey, los ojos están en mí Pero yo estoy en mi malidad Me tiro pa' la calle Y my homies cal Hey, yo, Dorm Cuídame cuando salgo al street No me dejes, hey Amame cuando venga de allí Hey, yo, Dorm Cuídame cuando salgo al street No me dejes, hey Amame cuando venga de allí Hey, yo, Dorm No me dejes, hey Amame cuando salgo al street No me dejes, hey Amame cuando salgo al street No me dejes, hey Amame cuando salgo al street Amame when you in a me Amame cuando salgo al street Amame when you make me Amame cuando salgo al street Let me do Las miem så todo a aquí Com